Música Bienvenido Ariel, vamos a jugar a tu juego Ahora te vamos a explicar como jugar Así son las reglas Tirar al lado y avanzar Pero cuidar con las prendas de cada casillero ¿Ves? Alegir una de las reglas El más que te gusta El bebé, el pelo largo Bigote, sin bigote, bebecito ¿Qué más te guste? La láppara Sé que no te gusta jugar otra cosa que no sea tenis No se hace caso ¿Estás listo para jugar? Cuidadito con las prendas Que gane el mejor Presta atención que ese juego no tiene desperdicio Ahora vamos a jugar con todas las cosas de Ariel ¿Qué te parece? ¡Marisa, Marisa! No me disgusta Marisa, Marisa Marisa, Marisa, ¿qué hiciste? Marisa Marisa El que gane el juego es un Arielito profesional Esto no tiene desperdicio Acá yo me levanto, Marisa Este juego no es poca cosa ¿Abuela? ¿Estás listo para jugar? Este juego no me disgusto ¡Ninitos! 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 A mí un poquito de bolsa de leche Marisa, Marisa, ¿qué compras de chocolate? Marisa, ¿qué haces de chocolate acá? ¡No! Un palillo Un palillo Esto no tiene desperdicio ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Marisa, trae un panqueque Marisa, ¿qué es lo que te conoces? Marisa, ¿qué es lo que te conoces? Es capo, capo Ya 70, no es menor Abuelo, te quiero mucho ¡Feliz cumple a ti! ¡Feliz cumple a ti! Ariel, me gusta cuando vamos a comprar las lanchas y las cosas en el lobby Me gusta cuando nosotros usamos los autos a control remoto y las lanchas Y cuando vamos a las pistas y al parque para volarlos y para que me enseñes el Flight Simulator Te quiero mucho ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Ariel, me gusta que todo el tiempo me dejas pagar en tu plancha y usamos el simulete de los aviones Y feliz cumple ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, abogados! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Ariel! ¡Te quiero mucho! Me gusta jugar con el juego y las cosas esas para hacer sistemas, los circuitos Feliz cumple, alguien te quiero mucho Espero que disfruto se te cumple Y que disfruto es el juego que preparamos Besos a alguien, te quiero mucho Que nos cumpla feliz Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Gracias Muchas gracias 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 Gracias